¿Cómo están amigos de Pelándolo Ojo? Hoy estamos haciendo la despedida de nuestra compañera Cecilia Maimó La boluda que se nos va para Argentina Así que nos hemos reunido aquí en un grupo de compañeros de Pelándolo Ojo Y algunas otras personas de la radio Para despedir a nuestra queridísima Cecilia Maimó Acompáñenme ¿Qué vamos a oficia en eso? ¡Boluda! ¡Boludita! ¡Un aplauso para la boluda! ¡Boludita! Aquí vamos a compartir con usted un ratito Natalia, unas palabras con la boluda ¡Boluda! Ya te he dicho todo Che, que te agradezco mucho tu compañía Ha sido muy bonito Llenaste de luz el equipo De verdad Y te vamos a extrañar mucho Pero la vida sigue Ya ahora no hay fronteras Gracias a la comunicación A las redes sociales y demás Y aquí está tu casa Siempre ¡Vamos con Gustavo! Gustavo Éxitos a la boluda Que le vaya súper bien Allá en Argentina Y en enero la esperamos nuevamente acá Así que ¡Boluda! No, éxitos Que le vaya muy bien Tomatón Bueno, boluda Gracias por todo Bendiciones Te creas mucho, de verdad Te queremos demasiado ¡Boluda! Ah, no, no puede David, por aquí David No, agradecerle mucho a la boluda Por todo lo que ha hecho Por todos los consejos O sea, no me como no Y por todo Porque es una gran persona Y yo sé que Dios va a tener muchas puertas más Seguimos con Domino Padilla Para este lado Bueno Que Dios me la cuide Que la lleve por buen camino Que vuelva a su casa Que le vaya bien Lástima Da nostalgia Porque son de las personas Que entran en el corazón De uno y de las caras Pero... Bueno Bueno Yolando Roque Para la boluda Unas palabritas Que ha sido una gran bendición Compartir con su talento Con su actividad Y con su cariño Muchas gracias por todo Gracias Un beso para el machito Exactamente, boluda Así que de parte De parte de todo El encopelado Esto es un preámbulo Para lo que va a pasar ahora Al aire Ay, me van a hacer llorar De verdad que la queremos muchísimo Queremos agradecerle Por todo lo que es Para Pelando Roque Sabemos como dice Roque De su talento De sus tantos Pero tantos Y múltiples Cosas que hace En su vida Laboral Este Es educadora Es periodista Es de todo Productora Y todo lo demás Conversadora Y conversadora Así que Sabemos que en la edición La ve Así que Queremos agradecerle Muchas bendiciones Gracias Y un aplauso Para nuestra boluda Se come la noche Comenta Que rico Que rico Que vas a decir No me reí todavía Porque a mí me pone Bueno, les agradezco Con todo el corazón Yo no estoy acostumbrada Que me hayan tantas cosas Lindas Pero O capaz que sí Pero me pongo un poco Como nerviosa Si querés llorar Llora Me pongo colorada Pero muchas gracias Y esta es una familia Que tengo en Costa Rica Y los voy a extrañar un montón Pero creo que los voy a venir a visitar Llora No voy a llorar todavía Y me pueden ir a visitar a Buenos Aires Cuando quieran Estamos de hecho Organizando un paseo todos Una excursión Perfecto Somos 50 Más o menos Tomatón es el Y vamos a contarle A la agencia de viajes Que vamos No, no, no Para que nos lleven Para que nos lleve 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 Pero no se le voy a ir a la cámara Se lo voy a ir a ella Bueno, a ella Igual, esperá Chivo Esto lo hizo Mila De La Que Quería Que es la marca de ella La Que Quería La Que Quería Que hace estos géneros súper deliciosos ¿Qué quería? Ahora sí Mirá, te chupás los dedos Está derretiendo La Que Quería Ceci, por eso te estoy Perdón Yo te dije ¿Está en el caso? Sí, ¿no? Lo hicieron acá A todos No, 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 no Mira No, dime Sabes que te quiero mucho Y te los como mi hermana Y de ti como Te voy a volver Y no voy a hablar más Porque Que llore Que llore Que llore No, eso nunca lo era Listo Gracias Un beso